Bueno, chicas, oye, ¿qué os parece el transporte del torneo? El coche con el que vamos a recogeros y llevaros al club? Está chulísimo, eh. Me encanta. Sobre todo en la parte de aquí, la pantalla está súper guay. Y la parte de aquí también, eso es como súper moderno. Además, los altavoces van. ¿Sí? Pues pon algo de música, ¿no? ¿Pones tú? Sincroniza. Voy a sincronizar con esta mano. ¿Qué te vas a poner? ¡Oh! ¡Oh! ¡Temazo! ¡Ah, sí, sí! ¡Vaya avión! ¡Para, para! Enséñame, enséñame cómo funciona este saltavoce. ¡Va! ¡Enseñadme la potencia, boludo! ¡Síguelo! Por cierto, ¿cuál es la canción del verano? La que más ha estado sonando en este verano, que os guste. ¿Cuál es? Yo creo que todo de ti, de Raúl Alejandro. Yo creo que es la que más ha escuchado. Sí. ¿Sí, no? Yo creo que sí. ¡Sí! ¡Esa, DJ! ¡Esa, DJ! ¿Vosotras? ¿Qué estilo de música os gusta poneros para cuando tenéis que jugar? Pop en inglés. ¿En inglés? Sí, yo creo que también. ¿En castellano no? No tanto. ¿Música española no? No. Más para el coche, así y tal. Pero antes de jugar siempre algo de marcha, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿recomendaríais un Volvo? Sí, 100%. ¿Verdad? Aparte, lo que me gusta es que es súper amplio. Y nosotros para llevar raqueteros, maletas cuando viajemos y así, es súper práctico. Bueno, oye, estamos llegando ya al club. Vamos a poner una canción para motivarnos. Vamos a entrenar y a preparar el partido. ¿Cuál pensáis? ¿Cuál queréis? ¿Cuál es la que os gusta? La de Chica Ideal, ¿no? Chica Ideal, por ejemplo, una española. Vale. ¿Lei? ¿Lei? ¿Tú? Sebastián Yatra, no falla nunca. No falla nunca. No falla nunca. Quiero confesar, ahora estoy buscando algo más, una razón para volverme a enamorar. Quiero una chica, quiero una ya, el amor de mi vida, una que pueda amar. Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más Y por supuesto que se sepa mañana, oye Quiero una chica, quiero una yad